Toma cierto, mira, esto es para que la gente en la casa sepa, yo siempre explico, cuando vamos a empezar el show, le digo yo, chiquillo, lo que van a ver es fuerte, y es esto, entonces la gente dice, ¿qué es? ¿qué son los transformistas? Entonces, yo quiero mostrar, ustedes están aquí, y voy a actuar un poquitito, sí, voy a concentrar, porque tengo que actuar, entonces, esto, 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 que me quedo tirante el calzoncillo, disculpe, el toc, mira la flor, entonces yo digo, Tengo una, tengo una cita ciega, en este restaurante, conocí a una tremenda mina por internet, qué mujer más hermosa, me dijo que viniera con una flor roja, y me va a saber reconocer, ojalá es que llegue luego. Oh, parece que es ella, qué linda es, claro que el internet tenía, tenía bigote, no, 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 no. ¡Ay, qué lindo lugar! ¡Ay, qué guapo el hombre! No debe tener más de 30 años, supongo. ¡Qué guapo! Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú eres Francisca? Sí. Encantado, Ernesto. ¿Cómo estás? Caliente, pero se me va a pasar el día. Así te veo. Mucho gusto, encantado. ¿Te gustó el lugar, el restaurante? Está bello, maravilloso. Qué hermoso. Me encantó. Hay algunos cachalotes, hay un acuario aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pues. ¿Te quieres servir algo? ¿Un champañazo? ¡Uy, champañazo caliente! ¿Partamos con un pico saguera, alguna cosita? Bueno. Mira, ¿te gusta esta canción? ¡Muy Miguel! ¡Muy Miguel! ¡Me encanta, me fascina! ¿Quieres bailar? Bueno. Pero un momento, necesito ir al tocador de damas. Pero con él hablas. ¿Qué es esto, huevón? Es... ¡Qué mujer más hermosa! Estoy enamorado. ¡Ay, qué romántico! ¿Viene? ¿Cómo hace pipí? Esto es amor. ¡Eso es un concepto! ¡Eso es un concepto! ¡Eso es un concepto!